Piqué finge reírse para disimular. Les tengo un jugoso detalle sobre el ex de Shakira, Gerard Piqué. Resulta que el futbolista ha tomado una decisión atrevida y polémica. Se ha mudado con su nueva novia, Clara Chía, a la misma mansión donde vivió momentos especiales con la barranquillera durante el embarazo de su primer hijo. Dicen que Piqué y Clara dejaron atrás su departamento en Barcelona para irse a esta lujosa casa ubicada en Cambrils, con más privacidad y comodidades. Y no es cualquier mansión, tiene de todo. Un campo de fútbol, una alberca Infinity, una gran terraza y medidas de seguridad de alto nivel, todo para mantener la discreción y alejarse de los paparazzis. Lo que más sorprende es que esta sea la misma casa en la que Shakira vivió junto a Piqué cuando empezaron su relación en 2012. Sin duda esta decisión ha generado un sinfín de especulaciones y chismes en el mundo del entretenimiento. Yo no necesito ningún otro don Juan, que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. Pero eso no es todo. ¿Recuerdan cuando Piqué hizo su aparición en Madrid con Clara para un evento importante? Ahí no dudó en provocar a su ex al contratar a Manuel Turizo, el mismo que interpretó Copa Vacía con la colombiana. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Fue intencional o casualidad? Parece que el amor entre Gerard y Clara va viento en popa, pues se les ha visto tomados de la mano en Barcelona, demostrando que su relación está más fuerte que nunca. Así que ya lo saben, Piqué ha tomado un nuevo rumbo en su vida junto a su novia. Y esa mansión que fue testigo de Momentos con Shakira, ahora se llenará de nuevas historias. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Frida Sofía reacciona al tema Milagros que le dedicó su madre. Así como lo escuchas, ahora es Alejandra Guzmán quien está dando el primer paso después de todo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!